El nuevo diario realizó este martes la rifa del nuevo Hyundai Grand i10 de Excel Automotriz con la promoción Llena tu Álbum del Mundial. En la promoción participaron más de mil personas. La rifa se efectuó en Multicentro Las Américas en presencia del abogado y notario público Sergio García, quien dio fe de la legalidad del sorteo. El día de hoy acabamos de sacar al pelicanador que es Andrés Medrano. El día de mañana va a salir publicado en el diario, le llamamos al señor Andrés pero sale apagado el teléfono celular. Pero él va a tener siete días para reclamar su premio, de lo contrario podemos volver a sacar a otro ganador. Así que felicidades y gracias a todas las personas que participaron para llenar su álbum de Panini. La promoción consistía en llenar tu álbum, ¿verdad? El Mundial. Vos llegabas con todo el álbum, lo llegabas a registrar al nuevo diario y luego participabas en la rifa del automóvil y podías ganar premios instantáneos de Sony. Estamos muy contentos con los resultados y les deseamos que mucha suerte para la próxima y que sigan participando en otras rifas del programa.